Estimados alumnos, en este vídeo quiero presentarme como la profesora que va a impartir la asignatura Sistemas de Información Empresarial o como la conocéis vosotros, SIE. Mi nombre es Montserrat Jiménez Partiarroyo. Como ya sabéis, la asignatura SIE se impartirá online en el aula virtual, aunque tendréis que hacer un examen presencial. En esta asignatura estudiaremos los sistemas de información empresarial más relevantes que utilizan las organizaciones para gestionar informáticamente sus actividades empresariales. Y para comprender mejor estos sistemas utilizaremos la aplicación ERP Navision de la empresa Microsoft para hacer prácticas. El objetivo final, cuando hayáis finalizado su estudio, es que conozcáis cómo se gestiona el conocimiento empresarial con estas aplicaciones y la transformación paso a paso de una organización en empresa digital o empresa electrónica. Además, pretendo que tengáis una visión práctica de cómo funcionan las principales aplicaciones de gestión empresarial con la utilización del programa Navision. Vamos a utilizar la siguiente metodología que podéis seguir en la guía de estudio. Este es un documento basado en la guía docente que os dará una idea más precisa de las fechas que tenéis para estudiar cada tema, de la entrega de las actividades y de cómo se evalúan las mismas. Ya os adelanto que la asignatura se divide en dos partes. Los seis temas teóricos que tiene la asignatura, de los cuales tendréis que entregar cinco actividades grupales. Las prácticas que vais a hacer con el programa Navision, al cual tenéis acceso desde MyApps, tendréis que desarrollar al menos tres actividades grupales sobre el mismo. Las actividades grupales serán entregadas a través de la ola virtual. De hecho, ya tenéis subido un enlace que os dirige a una hoja Excel donde debéis apuntar vuestro grupo lo antes posible. El material para el estudio de la asignatura es el siguiente. Grabaciones semanales de los temas de teoría un día a la semana, acordado con vosotros. Ese día me conectaré por el grupo de Teams para dar la clase online y atender a vuestras dudas y consultas. Grabaciones semanales de las prácticas de Navision a las que también os podéis conectar en directo el día explicitado. En el apartado contenidos encontraréis además la documentación en forma de presentaciones para cada tema y documentos para ensayar las prácticas de Navision. Además, responderé a vuestros correos. Tenéis abiertos unos foros para cada tema para que pongáis vuestros comentarios y hacer más vivas la asignatura. Se evalúan tres partes que os explico a continuación. El 40% de la calificación proviene de un examen presencial sobre los contenidos teóricos de la asignatura. Otro 40% del total de la asignatura se evalúa mediante un examen presencial en el aula de informática sobre lo aprendido en las prácticas de Navision. Las calificaciones de estos dos exámenes presenciales son independientes y hay que aprobar las dos partes por separado para superar la asignatura. Si sólo se aprueba una parte, se conserva esta nota en la evaluación extraordinaria, en la que únicamente habrá que presentarse a la otra parte de la asignatura. El 20% restante proviene de la evaluación de las actividades grupales. Estas no son revaluables y su nota se guarda para la convocatoria extraordinaria. Y nada más. Espero que os guste la asignatura y disfrutéis estudiando y aprendiendo. Un saludo y nos vemos.